Hola, esta es la biblioteca de la Facultad de Psicología. Aquí encontrarás textos fundamentales para nuestra formación. A mí me sirve subrayar los libros para estudiar, pero la estrategia del subrayado es muy personal. Solo ayuda a la persona que lo realiza, pues aprendemos de forma diferente. El subrayado dificulta la comprensión de otra persona. Pero más importante aún, el subrayado impide que quienes tienen una dificultad visual, ceguera o baja visión, puedan utilizar un software que les permita acceder al material de estudio. Tratar, escribir, ahonar, borrar, surayar, arcar o tachar las hojas de los libros, aeta y le reconoce los textos por arte de los programas lectores de pantalla que utilizan las exonaciones capacidades o a las páginas que obliga. Las rayas y anotaciones cambian la narrativa y producen sonidos que dificultan la comprensión del texto. Recuerda, si lo rayás, no lo leo. Música Gracias por ver el video.